Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Te imaginas un gameplay en Marte? Muy bien, chavales, es el caramelo y estamos en Marte. Primer gameplay aquí en 2.0 con mi amigo Willy. ¿Qué pasa, Willy? Pues nada, aquí con María, que ya tiene 80 años. No, ¿te imaginas así? Qué susto me da eso, ¿no? ¡Ricardo! ¡Oh! ¡Es que lo sabía! ¡Se van a comer las arañas, tú! ¡Los atrapa cara, tú! ¡Se la han metido en el top por dentro! ¡Purecido, tú! ¡Vale! ¡Vos con camino hasta la torre y residencia al Solomón! ¡Fía de ahí! ¡Es que no hemos tratado nada, tú! ¡No hemos tratado nada! ¡Porteo! ¡Muchísimas gracias a LuigiGamerMill! ¡Bienvenido, compañeros! No seáis como ese, ¿vale? No sé... Está querrante, ¿verdad? Está para allá, ¿vale? Tenemos que ir hacia la derecha-izquierda. Vale, derecha-izquierda. Sí. Hay que tener mucho cuidado con las vainas estas de aquí arriba, ¿eh? Vale, pues, Ricardo. A ver, estudiado, chaval. No, te abras puertas. No, 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 no. ¿Por qué me ponen esa puta música, tío? No me pongan esa musiquita. Tío, que estoy muy tranquilo. ¿Por qué me haces eso, tío? Vale, pero ¿cómo vuelvo ahí atrás? No me acuerdo ya, tú. Buah, ¿cómo vuelvo ahí atrás? Vale, vine por aquí, ¿eh? Vale, para aquí. ¡Dios! Guardamos, 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 guardamos. ¿Qué miedo tengo, gente? Me estoy pegando un... ¡Hostias! Me te ha quedado calentado, tú, ¿eh? Por dentro. Es que te oigo, ¿la mierda de la música? ¡Amigo! ¡Vos! Se lo curro bien, ¿eh? De la musiquita al huevo. Vale, llegué hasta arriba, ¿verdad? Sí. Vale, tenemos que pasar por todo esto. Estamos muertos. No tengo tanta lanzallamas. ¡Hostias! Mierda, no tengo que salir de aquí. ¿Estás justo aquí, tú? ¡Hola! ¡Hostias! ¡Está etiquetado! ¡Está etiquetado! ¡Anda, está etiquetado! ¡Hostias! ¡Hijo de verga, tío! Digo, va. Digo, voy a cargar... O sea, voy a poner justo la escopeta. Le pego un disparo a ver si se aleja. Y justo cuando he cambiado de arma... ¡Hijo de perra, venido tú! Vale. Estoy buscando a ver si lo veo, ¿vale? ¡Mierda! ¡Mierda! Hay que ir corriendo, gente. Vale, a ver si podemos hacer una ruta... ¡Guau! Es que es mucho camino, ¿eh? Vale, ¿por qué podría pasar...? No, voy a ir directamente para allá. ¡A tope! Mucho cuidadito. No nos podemos asomar a esas vainas. Derecha, ¿verdad? Tengo justo detrás mío, ¿vale? Tengo justo detrás mío, ¿vale? Sí. No tengo más. ¿Me he confundido? No, estoy en verdad. ¡Corre! ¡Corre! ¡Madre mía, tú! ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Facilito, facilito! ¡Madre mía! ¡Tú tomas copitazo! ¡Pumpa! A mí me pego tú con una navaja. Si no, te troncho ahí. Te pego ahí. Me pego una barbacoa antes de irme. ¡Madre mía! ¡Dios! Hasta el culo lo ponía, tú. De carne de alien. Lo que pasa es que lo malo es que la carne de alien... Está recubierta por su sangre. Su sangre es ácida, así que un poquito poche va a tardar. ¡Hostia! Celuladitos marineros. ¡No! Está etiqueto. Vale, tenemos que ir. Vale, dice. Busco una manera de hacer atacar a la torrens. Vale, pues esto es una castaña. Vamos a la cara. ¡Hola! Vale, me ha perdido la vista, ¿verdad? Vale, aquí me imagino que entrará el alien, ¿no? El alien va súper rápido. ¡Venga, dale vida, chaval! ¡Hostia! Vale, eso te iba a decir. Vale, viene para acá o se va. Vale, pues ok. Busco una manera de hacer atacar. Es que encima no tengo nada. Me acabo de quedar sin esto. Tengo una paraguércica, la cual está descargada. Tenemos una bengala que sirve para... Para, no sé, simplemente... De todo esto que veis aquí... No he utilizado nada en todo el juego, tío. No he utilizado nada. Una mina pen. Vale, tengo justo de frente, me imagino. Encima es un puto cuadrado. Un puto cuadrado, gente. Le he pegado, tío. Ah, vale, le he pegado, pero se ha ido, se ha ido, vale. Ah, no, no se ha ido, su puto madre. Está complicado, gente. No sé cómo hacer esto. Dice... Es un camelo. Sí, justo antes de decirme... El alien es inmortal. Vale, como aparece por aquí... Vamos a ver si nos podemos dar un poco de vida. Vale, el alien va a aparecer y se va a comer al bicho, al tío este. Vale, esta está cerrada. ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo haga esto? Aún no viene el alien, ¿eh? Aún no. ¡Qué cheto! Etanol, ¿vale? Terminado el acceso. No hay nada por aquí, ¿verdad? ¡Qué fuerte tú! ¡Madre mía! ¡Cómo he hackeado, eh! Me parece muchas veces mejor que te mate. Y así empiezas de nuevo y el tío no te ha visto. Vale. ¿Has sonado, tío? Vale. 1-8-5-1, ¿vale? 1-8-5-1, vale. ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Me cacha! ¡Ay! ¡Me está pegando! ¡Ay, gilipollas! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! El tonto ese ahí atrás, tío. Su puta madre. ¡Qué asco, tío! Vale. Hackeado. Lo que pasa es que hay que hacer lo nuevo, tío. ¿Sabes qué pasa? Que este juego está hecho para que tengas que venir aquí sí o sí. Es decir, yo aunque ya sepa el número, o sea, el código... Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Vale, aunque yo ya sepa el código, no puedo hacerlo, ¿sabes? Vale, vamos a hacerla rápido, venga, venga. Venga, venga. Ve, esto es como... Tío, hay que hacerlo sí, 100%. Vale, 1-8-5-1. Eh, mi turno se acaba. Vale. Vamos a hacerlo todo por si acaso. No quiero morir, me come el payaso. No quiero dormir, me come el payaso. Solo con que una criatura entre ahí, todos los suministros y las armas que hemos conseguido no servirán una mierda. Un servidor prefiere quedarse esperando... ¡Hostias! Lo siento, pero el plan lo jodisteis vosotros desde que decidisteis ir a buscar una nave que jamás llegará. Te ha quedado el tonto, tío. Vale. Tenemos que venir por aquí. Vale. Adiós, un trocito. Venga, a tu puta casa. Venga, bueno, bueno. Y yo aquí. Haciendo la rata, tú. Vale, Willyrex, aquí. Hay que ser tácticos. Vale, tengo cuatro, pero no puedo hacer mucho tampoco. Vale, con la mina pain, ¿qué puedo hacer? Es que... Vale, eso es para desactivar los vainas estos. Una cegadora sí que le podría venir bien, yo creo, ¿eh? Una bomba de humo, ¿no? Una bengala para distraerlo. Esto sí, pero si está muy lejos o muy cerca. Vale, primero vamos a ir con la escopeta. ¿Viene? Está ahí en la puerta, el cabrón. ¡Tira para allí, hombre! Encima es que no hay ningún sitio para esconderse. No han hecho tan asquerosamente difícil por eso, tú. Tenemos la izquierda, vale. Pero esa izquierda no es aquí. Vale, pues si puedo guardar, me he sacado la churra, ¿eh? Está en verde, vale. Si está en verde, me he sacado la churra entera. A ver si puedo guardar, me he sacado la churra. ¡Me he sacado la churra! ¡Me la he sacado entera! Y te la pongo en la cara, alguien. Vale. Vale, ¿ahora dónde cojones tenemos que ir? Vale, tenemos 1851, creo que era verdad. Vale, 1851, vale. No tiene pinta de que podamos hacer mucho, ¿eh? No. No, esto es una zona para campear, ¿no? Vale. Ah, bueno, sí, gente, ya está. Porque tenemos ese guardado aquí, ¿sabes? Ah, bueno, corre la puerta. Ah, son mis imbéciles. Ah, no puedo tener lo que esta vez era corriente. Aquí no puedo, ¿vale? Eso es que ha aparecido por aquí, ¿verdad? Sí, vale. Vale, ¿dónde podría hacerlo, tío? Esta vez es el tránsito. Ah, es esta, 1851. Vale. 1851. Vale, esto en principio, si paso por ahí, pita. Vale, menos mal que no pasa por aquí. Si no iba a pitar esto, voy a ponerme bonito. Vale. ¿Esto qué es? No lo sé, pero para mí. Vale. Reinicia los sistemas de suministro. Vale. Listo, 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 listo. El menos, si tú no lo ves, él tampoco te ve a ti. Por desgracia. No somos un avestruz. El tipo está restablecido, ¿verdad? Sí, va a estar restablecido. Vale. Ahora sí que podemos entrar allí. O te digo, menos mal... Qué susto, me da la puta de decir. Menos mal que no hemos pasado por aquí. Si hubiéramos pasado, hubiera sonado toda la mierda esa. Hay que ir un pelín más rápido. Tira para que ir. Para que ir. Para que ir. Tira más detrás nuestra. Tira para acá. Tira para acá. Digo, esto es un juego no de terror, pero... Hostias mierda, tío. Me ha metido los huevos en la boca, tío. Qué fuerte, tío. Me ha metido todos sus huevinos en la boca, tío. Siempre me quedo flipado. Porque, claro, estoy acostumbrado a ver bugs en los juegos y tal. ¿Y qué pasa? Pues, claro, me pienso que esto es un bug. Bueno, digo, venga, ya están aquí las cajas saltando, tal y cual. No son bugs, tío. Es el puto mierdas ese. Podemos ir tan crítico aquí. Sí, en el momento que le peguemos un porrazo a esto... Va a venir el otro, eh. O sea, que era un bug, tío. Vale, he visto que no... Vea, chica, viene. Dime que no me has visto. No tengo tiempo. Sinclair y su gente se han hecho con las provisiones de Sebastopol y casi todo su armamento. Pero también he oído a niños. Me preguntaba dónde se habían metido los niños. Quizá consigan que esos monstruos... ¡Sán come a todos! Espero que lo consigan. ¿Qué munición para qué me han dado? No sé, no he leído, tío. Ah, escopeta. Vale, tengo justo fuera. Vale, ya puedo inicializar esto en principio. ¿Puedo hacerlo de aquí? No, no tiene pinta, ¿no? Tengo justo ahí delante. Tú se ajusta y no me va a salir a la derecha. Vale, se está yendo. ¿Estamos viéndolo allí? No te pongas de bien, imbécil. Vale, acceda a terminal espacial por el área residencial. Vale, el que está justo al fondo izquierda. Vale. A ver, tengo una cosa. Tengo cuatro balas. Ahora mismo voy a estar allí corriendo. Si el tío este me persigue, le pego cuatro escopetazos en el pecho. En la cabeza, la cabeza mejor. Y me lo hago, ¿eh? Lo tengo allí, vale. Yo guardo tranquilamente aquí y no me pasa nada. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hijo de perra! Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me sobra uno. Uy, no, tengo que esperar, tío. He muerto, ¿verdad? ¡Uy, que cago en Dios! Vale, gente, hay que hacerlo con calma. O sea, a ver, yo sabía que no lo mataba. Pero claro, en el momento que he visto, digo, hostias, que es un ascensor. O sea, es un hecho de tránsito. Mira, facilito, ya está. No está ni por aquí. Digo, eso, tengo que esperar un montón, ¿sabes? Vamos a meternos por aquí, no va a ser que pita eso. Facilito, facilito. Nada mejor que guardar justo antes de esto. Porque así es tu arllamas y no pasa nada hasta que venga y tal. Mira, hasta ahí tú. Hasta encima. No me lo creo, tío. Joder, gente, mira que hay salidas, ¿eh? Mira que conducto de ventilación. Pues tiene que venir justo por donde estoy yo. Y digo, vale, no me ve, no pasa nada. Digo, si está de espalda, digo, no pasa nada. No me huele, no me siente. Pues sí me ha sentido, sí. Me ha sentido bien el pechito. Vale, lo que puedo hacer es tirar una bengala. Y me estás a esconderme por aquí. Ya vienen a me jodas. Tío. No. No. Vale, tiene que ir para allá distraído. Vale. Bueno, claro, le he pegado dos a la vez. Vale, por eso tengo un montón esto. Está ahí tú. Me estaba ahí mirándole ahí como un tontino. ¿Para qué pasa? ¿Qué suena? Debería estar así como los perros cuando escuchan algo raro. Facilito, facilito. Eh, tonto. Me imagino que hay uno aquí dentro ahora. Vale, facilito. Facilito, gente. A ver, facilito. Después de tres veces, ¿sabes? Al menos lo he dicho. Tiene algo muy bueno el juego. Y es que cuando mueres, como que todo se reinicia. Y el tío ese viene de tomar por saco, ¿sabes? Así que siento que igual puede venir antes, puede venir después. Pero se reinicia, ¿sabes? Que es lo bueno. Está aquí ya el bicho, tú. Está aquí ya. ¿Qué cojones? Vuelvemos y gracias a la textura. Bueno, bueno, destructor, cállate, ser bienvenido. Vale, lo tenemos jodido. Puedo tirarle un emisor de estos y tirar para la derecha. Muchas gracias, compañero. Torrents a Ripley. Ripley, vamos a posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que nos alcancemos la órbita de este cliente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. Vale. ¿Por qué no te ha quedado otra, la verdad? Vale. Aquí. Vale. Vamos bien, ¿eh? Vamos muy bien, gente. Vamos muy bien. Tenemos que escapar de esta vaina. Y te digo, no sé yo si escaparemos todos, ¿eh? Porque los mismos que vienen a buscarnos mueren todos también. O sea... ¡Hombre, no! Cuenta una ruta alternativa, su puta madre. Guardar, ¿verdad? Guardar. Perfecto. Me lo imaginaba, la verdad. Todo demasiado bonito para ser cierto. Así era. No era lo cierto. Era todo mentira. Vale. Por la derecha. Vamos a ver si hay algo que puede lutear. Vale. Ok. ¿Por qué, bro? Ahí va. Madre mía. Que viene un hombre martiendo por ahí. Un sintético. ¡Ay, Dios santo, Benito! Y yo sin luz, tío. Y no me dan lanzallamas, ni batería, ni polla, tío. A ver, hay que ir siguiendo los rayitos, esto. Si hago esto, ¿me da? No, pues lo tengo, tío. ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Tío, has perdido la 10-11. ¿Por qué no es? ¿Otro, bro? Ah, que era sin salida. Pues, qué divertido, ¿no? Qué guay, tío. Estaba súper bien, entonces. Pues, qué guay, ¿no? O sea, era nuestro para lutear sensores. Vale, está atrás mío, vale. Vale, no voy a correr, no vaya a ser que... Que alerta al otro. Y al no tener lanzallamas... Quisiera atraparle. Sí, bueno, mientras que tú bajas a ese ritmo, yo al mío... No hay problema, ¿vale, tío? Mirad, tío. Tenga ya ahí, justo delante... Vale, es... No tengo. Abandone la estación, abandone la estación. Te voy a darle a aquella vaina. Mira, mira, mira qué salón. ¿Es aquí? Mierda, atrás de acceso. Uy, también atrás de acceso, tío. Aquí este hombre. Estamos malos en... Tiro a morir... Compartida... ¿En serio? Joder, hermano. Vale, ¿cómo me puedo cargar, tonto? Que sí, que ahora va a culo a la estación. Vale. A ver, allí... Allí hay algo. Allí hay algo. Aquí. Ah, es allí, tú. Bueno, no tengo el código. Espérate, ¿cómo le pega al tonto este? Parece que voy a hacer mucho ruido, ¿eh? Encima es naranjito, ¿no? Mirad, no era este, tío. Vale, vamos a ir sin hacer... No, 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 no. Vale, vale. ¿Me ha visto? Uy, se la ha... Sí, sí, sí. Se la he olvidado, ¿eh? Esto es un código, ¿no? No sé el código, tío. No sé el código. Está ahí la tarjeta. ¿Cuál es el código, tío? Guay, no lo he visto. ¿Cuál es el código? Tras la evacuación. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. No sé el código. Y ahí no lo he visto. No he visto ningún número ahí. ¡Mierda! ¡No tengo balas! ¡Sumare! No tengo... O sea, no sé el código, tío. O sea, a ver, el código se supone que está... Vale, tenemos que empezar de aquí y no pasa nada. Vale, lo que voy a hacer me va a hacer que me no cargue a maestros. Voy a tomar por culo. ¡Uy, va! Fue el lanzallamas, coño. Bueno, antes no lo registré. Puede ser. Vale, pues he quitado esto. Mucho mejor, lo verdad. A ver, el código tiene que estar 100% en la máquina aquella. ¿Qué pasa? Que no lo he visto, tío. Soy un poco cegado, ¿no? Pero bueno. Me quemo. Mierda, me he quemado, tío. Me he quemado y he churrido, tío. Vale. Tenemos que ir hacia allí, ¿vale? Ver el código, esas mierdas... ¡Emergencia! Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. ¿Cuál es de uso? ¡Ah, eh! Lo he visto. 1984. ¿Ahí se ha aparecido? Vale, está ahí en el conducto. Vale, vale. 1984, vale. Joder, sí que estaba ahí, tío. No lo he visto antes. Soy imbécil. 1984, ¿vale? Creo que tengo para uno. O sea, para bailearlo una vez. 1984. Vale. ¿Detonador? No, no. Tenga, tope. Mira, tío. Es que la pin no le hace nada, tío. La porra no tengo. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Vale, vale, vale. Menos mal. Digo, ha desaparecido. ¿De dónde coño estaba, tío? ¿Dónde coño te quedé? ¿Ahora? Ah, esto, vale, vale. Ah, no. Esto no era. ¿O sí? Sí, 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 sí. Era aquí. Vale, por allí, vale. Así que, claro, va a venir en esta dirección ahora, ¿verdad? Vale, no, no. Puedo escapar. Puedo escapar. Puedo escapar a mi, gente. Corre, 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 corre. Vale, se acaba de ir por el conducto. Perfecto. Vamos, muy bien. No tengo luz, tío. O sea, llevo literalmente, por no sé cuántos capítulos sin luz, tú. Vale, ahí no hay nada. Vale, aquí en principio no hay conducta de ventilación, por lo que no puede venir aquí, ¿sabes? Dios, cuánto bendito, tú. ¡Qué tensión de videojuego, tú! ¡Madre mía! Aquí veremos ahora a Altolight este, ¿no? Vale, imagino que está detrás, pero no creo que esté en nuestro habitáculo. No voy a correr de todas maneras. Mira, está aquí. Ah, no, no está aquí. Qué raro, tío. Vale. ¡Eh, batería! De la hora, tú. Vale, lo tenemos justo detrás, ¿verdad? No, no estamos, no tenemos justo ahí. Se supone que es por allí, no me lo jodas. Vale, eso es para esconderme. Vale, pues va a ser por allí, sí. No, no me han dado la vería, tú. Vale, aquí hay guardado, ¿eh? Mierda. Si se va a matar, perfecto. Vale. Tengo ahí justo el guardado, tío. Vale, perfecto. Vale, vamos muy bien, gente. Vamos muy bien. Eso sí, no sé por qué el tío este me bu... Mierda. Vale, si me mata no pasa nada. Tengo aquí al lado, ¿no? ¿Ha salido? Hostia, está allí. Acaba de salir por aquel lado, tío. Pero tú he hecho escopeta, perfecto. Joder, qué tensión, tú. Vale, al menos ya hemos guardado, ¿sabes? ¿Qué necesitamos aquí? ¿Por qué cerraba? Bueno, pues no necesitamos nada, se me parece. Evacúen, 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 evacúen. Cojones, tío. Vale. No podemos hacer nada. Esto solo era un... Sí, porque aquí no me deja hacer nada, ¿veis? No hay nada aquí. Esto solo era para guardar. Me parece raro, ¿eh? Dice que encontremos una ruta alternativa. Puerta cerrada, pero no... Es allí. ¿Cómo coño entra para allí? Amigo, por este agujerito, coño. Si es que soy mongolo a veces, tío. No son a veces, la verdad. Vale, pero te me han dado más munición de lanzallamas, ¿eh? Eso es bueno. Vale, lo bueno es que encima hemos guardado. Vale, 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 bien. Imagino que primero va a ser esto, ¿no? No. ¿Qué oponía? Generador operativo. No, tío. Puta mierda de... La dispersión de las balas, tío. Su puta madre. ¿Qué va a ser? Que para apuntar bien, más o menos bien, entre muchas comillas, porque encima no es ni preciso al 100%, hay que dejarlo presionado, tú. Vale, vámonos. Puta muchísimas gracias a Arich. Bienvenido. ¿Eres del norte? ¿De España? Ah, pero... Creo que había... Creo que antes he visto más lanzallamas y más combustibles. Muy depresiva, Teprenco, Pedro. Vale, justo estará en el otro. Sacamos la pistola. Recargamos. Vale, vamos a ver si podemos escondernos por aquí. Vale, allí tenemos al bicho ese, ¿vale? Pero voy a intentar buscar, porque voy a pegar un tiro y se va a escuchar. Voy a ver dónde puedo... A ver, ¿puedo...? Ah, no puedo abrir este, ¿no? ¿No puedo abrir este de aquí? No. Vale, pues le pego y me voy para atrás. Vamos a ir apuntando. Vea cómo se mueve eso. Vale, no parece ser que venga. Es allí, ¿no? Tarjeta de acceso requerida. Ah, claro, en el nombre, coño. Es un gilipollas ese. La tarjeta de acceso la tengo, ¿vale? Vale, eso significa que está prequilla el tiro. Mira, 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 mira. Tío, esperemos que no se metan al conducto, ¿no? Vale, tío. Está... Está aquí... ¡Uy, va, 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 va! ¡Quieta la mano! Vale, puedo aparecer por aquí y guardar. Vale, te parece que hay, ¿no? Sí, pero lo tengo detrás. Vea, si nos vamos quitando pasos encima, ¿sabes? Yo también quiero que se metan al conducto, ¿eh? Creo que sí. Me suena de haberlo visto a... De haber visto a menos 13 muriendo... Muriendo así. Vale, se va, se va, se va. Bueno, se va. Que no viene, vaya. Es el juego de la paciencia, tú. Y de mantener la calma. Vale, está viniendo para acá. Vale, no, se va, se va. Es de ahí va a entrar, ¿eh? Mierda, tío. Porque se ha abierto la mierda esa, tío. Ahora, si se ha ido, ¿vale? ¡Ay, vete ya! ¡Vete ya! No, no quiere, tío. Está, que entra, que sale, que entra, que sale. No sabe qué hacer, tonto. A ver, ¿qué le hace ya las cosas? O viene o va. O sea... Vale, está el lejito. Vale, tenemos que ir, creo que... A este, que ya tenemos la mierda esta puesta. La de la energía. Y se activaría. Nos queda ni menos ya para pasar en el juego, ¿eh? A ver, ¿puedo meterle un... Le puedo meterle un enchufazo en plan, venga, chaval, ¿sabes? Pues le lanzas llamas, tú. Vale, mantenemos la calma. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Mantengamos la calma. Todo irá bien. Expira. Inspira. No pasa nada. Ha ganado el operativo, ¿qué tengo que hacer, tío? ¿What? Ah, ¿tengo que pulsar esto? Pues te digo, pensaba que tenía que pulsar eso, ¿eh? Pues esto no me he enterado, ¿eh? Te digo. Pues no sé qué toca hacer, tú. Pensaba que tenía que pulsar esto. Generador operativo. Vale, a ver si se ha ido. ¿Tengo que esperar a que el 10 se vaya? No. ¿What? Pues no sé qué toca hacer. Pensaba que el chico tenía que pulsar esto aquí. Y el generador operativo. Ah, ¿por qué ya está activo? No, no puede ser. Siguiendo los putos cables. No tengo que hacer nada aquí, ¿verdad? No. Qué extraño, ¿no, gente? Sí, tengo que volver por esto antes, sí, pero... Me refiero, pero con esto no he hecho nada. Yo pensaba que era para activar eso, pero no tiene pinta. Vale. Por aquí no hay prisa, no hay yoda. Vale, he conseguido más lazayamas aún. Tengo justo aquí. No, es ahí, es ahí. Ah, no. Encuentra la ruta alternativa. Aquí no creo que sea, ¿eh? Pero vamos a ver por si acaso. Se ha metido el conducto, ¿vale? Ah. Ok. Claro, se ha abierto esta puerta, ¿no, gente? Ah, yo con toda la cagadura aquí encima, pues no me da cuenta, la verdad. No, 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 no. ¡Gracias!